Estaba latiéndola para el caliente Está allí, y estaba latiéndola aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Voy con él! ¡Oh, qué susto! ¡Míralo, míralo! ¡Sí estaba, sí estaba! ¡Voy con él! Se la había corrido Fíjate qué pasa por aquí, eh Mira que anda que atarga mucho ahí con él ¡Voy cajón, chiquito! Anda que atarga mucho, andar con él ¡Voy con él! La perra El mal latiéndola al caliente y enseguida anda con él ¡Ven cajón! ¡Ven cajón, chiquito! ¡Hala! Se la metió ahí ¡Ven, chiquito! ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¿Dónde estaba? A buscarlo A buscarlo, fíjate, fíjate el cabrón Yo pensaba que no estaba ahí ¡Ya ve! ¡No falla, no falla! No falla, ha tratado mucho de andar con él Bueno Bueno ¡Gracias!